¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México presenta de la repostería internacional cómo elaborar una exquisita panna cotta de vainilla y naranja, la cual acompaño servida con una sopa de frutos rojos que hemos visto en video anterior. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. 2 piezas de vaina de vainilla, 170 gramos de azúcar, 840 mililitros de crema para batir sin azúcar, 1 cucharada de ralladura de naranja, 240 mililitros de leche, 10 gramos de grenetina, Con acetato para alimentos formamos cilindros los cuales nos servirán como molde para nuestra panna cotta. Cubrimos uno de los lados del cilindro con papel plástico para alimentos y los colocamos sobre una charola. En un cacerolo ponemos el azúcar, partimos por mitad las vainas de vainilla, raspamos las semillas y las incorporamos al azúcar junto con la crema. Incorporamos la ralladura de naranja y combinamos. Llevamos a fuego medio a que suelte el hervor. Vertemos en una cacerola la leche y espolvoreamos la grenetina mezclando para que se hidrate. Una vez hidratada la grenetina la llevamos a fuego para que hierva y la grenetina se disuelva. Debemos de menear constantemente. En cuanto suelte el hervor retiramos del fuego y de igual manera retiramos el preparado de crema, vainilla, azúcar y naranja. Juntamos las dos mezclas combinándolas perfectamente y retiramos la vaina de vainilla. Llevamos nuevamente a fuego y dejamos hervir meneando constantemente. Cuando ha hervido por segunda vez la retiramos del fuego, colocamos en un bowl con hielo y vertemos el preparado con el objetivo de enfriarlo. Será necesario menear constantemente hasta que la panacota comience a cuajear. Procedemos a llenar uno a uno los moldes. Cubrimos con papel plástico para alimentos y llevamos a congelación durante cuatro horas. Transcurrido el tiempo de congelado retiramos el plástico y el acetato, cortamos al tamaño deseado y en esta ocasión la acompaño sirviendo una sopa de frutos rojos. El link correspondiente a la receta de la sopa de frutos rojos lo encontrarás en la parte superior derecha de tu pantalla. Deja reposar cinco minutos para que la panacota tome su consistencia y sirve de inmediato. Gracias por comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!